Música Conocer los diferentes lugares turísticos que tiene el Ecuador es un sueño, pero conocer Cuyabeno, lleno de encantos mágicos construidos por la naturaleza, donde la paz y la armonía se unen en un solo lugar, donde se cumple el sueño de nadar con delfines rosados, donde se une la diversidad cultural, la flora y la fauna, es un verdadero privilegio que vale la pena vivir. Hablar de Cuyabeno es hablar de un tesoro de la Amazonía ecuatoriana. Cuyabeno es un cantón que se encuentra localizado al suroeste de la provincia de Sucundíos. Su nombre lo lleva en la parroquia Cuyabeno y la reserva de producción faunística. Cuyabeno tiene una parroquia urbana, Tarapoa, que es su cabecera cantonal, lugar habitado en su mayoría por colonos venidos de diferentes provincias, como Manaví, Loja, Bolívar y del hermano país de Colombia. Uno de sus atractivos culturales es el Monumento al Indígena, dado que Cuyabeno es uno de los cantones que tiene el privilegio de poseer cinco nacionalidades indígenas asentadas en las riberas del río Huarico. Posee también dos parroquias rurales, Aguas Negras y Cuyabeno. Aguas Negras tiene a su haber una de las entradas a la reserva faunística llamado el Puente Gachirre. La parroquia Cuyabeno es la comunidad donde se construyen la ciudad del Milenio, también conocida como playas de Cuyabeno, donde la frondosidad de la selva se desborda sobre el cauce del río y donde su recorrido se hace un poco largo, pero es impresionante descubrir cómo te vas metiendo en una zona natural tan privilegiada como alejada de la sociedad. Cuyabeno tiene un clima tropical húmedo y dentro de su hidrografía se encuentran los ríos de Aguas Negras y Aguarico. La reserva de producción faunística Cuyabeno comparte la mayor parte del territorio con el cantón Putumayo, con amplios ambientes lacustres donde destaca la denominada Laguna Grande. Es el sitio de mayor concentración de la actividad turística. Los visitantes llegan atraídos por la particularidad de los árboles, el avistamiento de las aves, el anidamiento y reproducción de la águila arpilla y guacamayos. Observar los míticos delfines rosados y los románticos atardeceres cautiva a turistas de todo el planeta. La reserva se extiende en un territorio de 603.380 hectáreas entre las cuencas de los ríos San Miguel y Aguarico, en medio del bosque húmedo tropical amazónico. Tiene como uno de sus objetivos principales la conservación y perpetuidad de una muestra del ecosistema amazónico. En un día de fiesta, la delicia más tradicional que se degusta en las comunidades es la chicha de yuca, bebida que se ofrece al turista cuando llega a la comunidad. ¡Gracias! 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 Cuenta con cinco nacionalidades indígenas Siona, Shuar, Secoyas, Jojuanes y Quichuas. Ecuador es un país de contrastes, un país de nieve y selva. Apenas 30 minutos de vuelo separan a la andina Quito de la amazónica Lago Agrio. El ambiente lo que hace es el asunto de controles, salvaguardar la integridad de los recursos naturales en estas zonas. El documento en realidad que hay que considerarlo, porque hice proyecciones de qué es lo que podía pasar. Hay cambio de temperatura, hay cambio de pluviosidad y ahora si nosotros hacemos un análisis nos damos cuenta de que normalmente las épocas de sequía de esta zona o las épocas de verano eran diciembre, en algunos casos iba hasta febrero. Pero ahora vemos que hay algunas épocas que no estaban consideradas dentro de los años y ahora normalmente hay sequías en marzo, cambian, están cambiando los meses de sequía o los meses de verano y eso significa que hay cambio climático. Estos cambios porque hay procesos de deforestación. En la zona de influencia de Cuyabeno, hablo de cabeceras, ya si deja de llover los niveles de agua se reducen y los niveles de agua, en el caso de la laguna, deja de llover cuatro días y reducen mucho esos niveles de agua. Eso está provocado por todo este proceso de flotación que les he manifestado en todos estos, en estas, donde nacen las cuencas, donde los ríos pequeños que alimentan a los ríos más grandes empiezan a secarse y eso es lo que nosotros podemos considerar que está habiendo igual los aumentos de temperatura. Miren, actualmente muchos están dirigiendo sus apoyos para la conservación de cuencas y de micro cuencas y eso es lo que debemos de hacer a la fecha, tratar de conservar estas micro cuencas. ¿Por qué? Porque eso depende en algunas zonas y el caso del turismo en Cuyabeno depende de la cantidad de agua que haya. El turismo que se realiza en la Reserva Cuyabeno es un turismo que casi todo el tiempo que permanecen los turistas visitando esta zona es a nivel de agua, con tratación de canoas, quienes brindan todo este servicio son las comunidades indígenas y si es que no se toma en cuenta no simplemente a nivel de población local, sino también a nivel de autoridades, si no se toma en cuenta qué se debe hacer para mantener estas esponjas de agua, puede complicarse a futuro. Hablo incluso de autoridades, ¿por qué? Porque ahora lo que se está vendiendo políticamente es secar pantanos, tumbar monestales y estos son los colchones de agua, como las esponjas de agua que son las que alimentan los sistemas raccustes. Hay que considerar y tomar conciencia con las autoridades locales a nivel parroquial, cantonal y provincial para que vean qué es lo que están haciendo secando ríos, perdón, secando pantanos a través de la apertura de canales para desalojar estas aguas. En la entrevista realizada al ingeniero Otto Alemán, director del Medio Ambiente del DAD Municipal de Cuyabeno, nos comenta que las acciones que desarrolla el DAD Municipal de Cuyabeno para mitigar los efectos del cambio climático cuenta con un proyecto integral de residuos sólidos y un componente de recolección fluvial de desechos inorgánicos. Esto se implementa con la finalidad de evitar que los residuos o productos que lleven a sus comunidades los depositen en fosas, los quemen o que les den un mal tratamiento las personas que están asentadas en las riberas del río Cuyabeno y el río Aguarico. De hecho, este es uno de los componentes innovadores a nivel nacional lo cual le hizo al municipio de Cuyabeno merecedor de un premio verde otorgado por el Banco de Desarrollo en el año 2017. El relleno del sanitario de Cuyabeno es uno de los mejores de la provincia de Sucumbidos. Actualmente, se está elaborando el Plan de Desarrollo y Manejo Territorial. En esta actualización, se tiene contemplado acciones que van encaminadas a la protección de las cuencas hídricas. de las cuencas hídricas. ¡Gracias! Su flora está entre las más diversas del planeta con alrededor de 12.000 especies distribuidas en diferentes hábitats. ¡Gracias! ¡Gracias! Playas de Cuyabeno Territorio habitado por la nacionalidad quichua es un modelo de desarrollo donde se aprecia la primera comunidad del milenio. Es perfecta armonía con el medio ambiente. ¡Gracias! 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 Kauzaitakarai Tigra musyama Tigra musyama Inti otavalo Otavalo inti El hoy hurt I have promised me Return one day Now here I am In another set